Padres que están aquí, muchas gracias por esta noche ¿Eh? Esto es lo que es de sangre nueva Y vamos allá, como quieran maestros Estos que suenan así, para recordar a la reina Celia Cruz Todo el mundo bailando una huaracha rica A la pista dice ¡Voy! Oye mi socio, no quieres que no te regrese al sufrir de potencia Vete y cobre ese parto, y te de la besada A curar a la puta y si quieres sentirla, brilla, brilla Oye mi hermano, mi hermano te ha recusado Vete y cobre ese parto, y si quieres sentirla Vete y cobre ese parto, y te de la besada Vete y cobre ese parto, y te de la besada Vete y cobre ese parto, y te de la besada ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!